Muy bien, excepcional, nos están imitando a nivel nacional, que bueno Papá, 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 que verás lo que dicen por ahí, de que aquí un clavo saca otro clavo Eso es mentira, papá, eso es mentira ¿Y por qué? ¿Cómo que por qué, papá? Yo estaba sacándome el clavo y ahora me quedaron los dos adentro, papá Yo estaba sacándome el clavo y ahora me quedaron los dos adentro, papá